La Cancillería guatemalteca solicita a las autoridades estadounidenses que el retorno del expresidente Alfonso Portillo a territorio guatemalteco se haga a través de un vuelo comercial y no junto a otros deportados tras la finalización de su condena el próximo 25 de febrero. Aunque esté pendiente la resolución del buro de prisiones de los Estados Unidos, aún no se tienen mayores detalles de la logística de salida de prisión y retorno del exmandatario guatemalteco.